La madre. Sería poco más de las dos de la tarde cuando inquieto llegaba desde mi motril para colaborar con aquello que entre bromas llamábamos hermandad 33ª en nuestra Semana Santa. La hermandad naranja de las ondas, el programa La Saeda de Canal Subradio, que luego se tornaría en el llamado. Con los mismos nervios de un niño que por primera vez va al colegio me acercaba a esa basílica portátil que tantas alegrías, pero que también tantos quebraderos de cabeza los ha dado durante tantos años. Lo hacía con la inseguridad de haber ahondado mucho en vuestra historia y en vuestro patrimonio, pero sin la más mínima noción de quienes participaban de ese sueño cada mal desastre. Micrófono en ristre y con la compañía de mi gran amigo y vuestro, David Rodríguez Jiménez, comencé a respetar y a admirarme por una hermandad que había nacido para llenar de amores un barrio tan huérfano de cofradías en los primeros ochentos. Del chascarrillo fácil, de esos respiraneros de un barrio que cabían en una caja de zapatos, pasé a la admiración profunda de una corporación que se fortalecía y que se hacía drástico, su gente. No era en principio la retromisión ni el enclave idílico en que narraban la salida de la cofradía. Nada de marco no comparable, ni de callejueras angostas, de libios, de capatazes y costaleros, ni de imaginarías rancias de tiempos precedentes. Pero estaba lo esencial. Estaba lo que no podía faltar aún en ese entorno. Y eso que estaba era la fe. Una fe con mayúsculas, una fe de un barrio volcado al completo con su moreno y su virgen de la caridad, que yo también fui haciendo mío por el tiempo. Fe sencilla que cautiva por su veracidad. Fe de lágrimas y vivas. Fe de esfuerzos de titán por llevar a Granada el misterio del amor donde se entrega a la última gota de la sangre de Cristo. Fe por llenar de caridad tantas y tantas faltas de amor. Y ya se convirtió en una cita en el libro. Durante los años que colaboré con esa emisora autonómica, cada martesanto, a eso de las cuatro de la tarde, ponía voz a una hermandad que se ponía en las calles cada vez en forma más numerosa, con un patrimonio cada vez mayor y de más caridad, y con lo que nunca le ha faltado de sus orígenes. Fe fiesta y devoción perfecta. Pero no estoy esta noche aquí, como diría el genial Paco Umbram a hablar de mi libro. Solamente quería unas pinceladas, contaros cómo fue mi primer acercamiento a esta hermandad, que se ha ido haciendo grande en el tiempo, en el barrio y en el canal. Esta noche vengo a aportar lo poco que pueda para anunciar algo grande, muy grande. No sólo la estación de penitencia que el próximo martesanto llevaréis a cabo a vuestra santa y madre Iglesia Catedral, sino que vengo a anunciar, junto con esta antaña, de José Luis Gabriel de Sala, a vida misma de esta venerable corporación, que queda plafada en un instante, en una fracción de segundo, pero que como luego veréis, condensa el espíritu mismo que debería regir el devenir de los días en este trocito de Iglesia, que camina enarbolando la bandera del amor de la entrega total y de la caridad. Cuando aún las flores de Pascua nos regalan ese rojo vivo que ha anunciado el nacimiento de nuestro Señor, cuando aún están llenos de calidez esos pañales con que María arrojó al niño Dios el mismo día de la natividad, cuando los secos de aquellos primeros pastores de Belén aún resuenan proclamando la gloria que habían contemplado, emerge en las calles de nuestra Granada ese cartero. Ese anuncio vivo del amor de Dios, signo de que el misterio completo de Cristo no puede disociarse, habrá de celebrarse siempre unido en cada Eucaristía, en cada presencia viva de Dios entre nosotros. Y es que Dios ha querido tenernos tan cerca, ha querido amarnos con tanta pasión, que no dudó en entregarnos hasta la última gota de su preciosa sangre, sangre hecha vida en tantas y tantas personas, en tantas y tantas circunstancias que rodean nuestra existencia y la suma. Dios ha querido que nos veamos reflejados en la salida de aquel árbol que hace 40 años fue talado para volver a la vida, fue separado de la tierra para unirse definitivamente a él, fue completado con los golpes de una cubia, con los sudores del esfuerzo y con la misma piel de barbero que en este mismo barrio modeló la morena tez del mismísimo Hijo de Dios, abriendo en calar sus entrañas para que entremos en él. El velo se había arrancado, la tierra ya estremecida sufría a los extertores de una muerte enfurecida, las tinieblas no eran todos, oscuridad, agonía, el silencio de la muerte, grito que estremecía, llenó de temor la tierra, de desonación la dicha. Una última palabra de tu aliento había salido, el aliento mismo fue tu último suspiro, mas no fue aquel el final, el fin de tu ministerio, porque tus labios ya no hablaron, pero si aquellas entrañas de corazón sin fe y de aquella lámpara infame la esperación de tu cuerpo brotó la sangre y la dicha, la salva de nuestro consuelo, y aquel imagen grabada, aquel escondido misterio de la que cruzadén de Cristo hace más de dos milenios, quedó de nuevo plasmada en una granada de sueños, de tertulas, de tertulias congadieras, y barrios con empeño. Y dos mil años después de aquella infame la dejada, de aquel brotar de la vida en la sangre y en el agua, nacía para Granada en su tierra entre los ríos, en el barrio más castigo de la ciudad de Naranja, el amor de los amores, el origen de la dicha, el bufón de las tregarias, el modelo de un artista. Nacía de las maderas escogidas y celestas para unirse por los siglos a la cruz de sus aprendas. Y pudimos ver la cara, la imagen viva del verbo, al morero del Tairín no lo cabe más perfecto a la vera del gelín, sin caballo ni misterio, solo los vinos, su lanza, dulce sueño en su sufrir, derramando al pibarar la redención y la gracia del Señor en su lanzada. ¿Qué distinta sería esta parroquia de los dolores sin el Señor de la amistad? Sin ese moreno brillaba incansablemente desde la cruz de su prepiteria, para que nos hagamos uno con él en el alimento de la vida. ¿Qué distinta nuestra Semana Santa y qué distinta este barrio del Tairín, que comenzó a ser cofrade aquí mismo, a las puertas mismas de su ser, en la orilla del río que le hace de frontera con Granada? ¿Qué distinta nuestra vida sin Cristo? ¿Qué oscuras serían nuestras horas? ¿Qué sonfríos nuestros pensamientos? ¿Qué falta de sentido en nuestra propia existencia? Aquí lo tenemos, imponente. Vivo en esa quietud y un sueño aparente de sosiego y descanso para el alma. Vivo en cada uno de los que se acercan implorando a veces calladamente, la calidad de ser escuchados, atendidos, de ser amados. Vivo en tantas familias necesitadas no solo de lo material, sino también y sobre todo de ser tratadas como lo que son, verdadero reflejo del amor, de los amores. Caridad bien entendida y mejor reflejada aún en esta joven parroquia, a través de todos vosotros, a través de todos los que gastáis vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación en que así sea. Granada nunca ha estado falta de caridad. Desde Juan Ciudad, aquel loco que llegó desde tierras portuguesas como simple vendedor de libros en la calle de Elmira, y que ha quedado para siempre, conmigo vuestra hermandad, a la impensable labor perigüeña del veago Fray Leopoldo de Alpandeire, pasando por tantas y tantas congregaciones y personas que se han dedicado por completo a ello. Nunca, gracias a Dios, hemos estado faltos. Pero Granada, necesitamos plasmar ese amor a Dios y al prójimo de otra manera, de una manera plástica, de una manera cercana y amativa. Y naciste en tu caridad, en el traidín de tus amores, entre lagullas y los ores, entre pimentos y estucos que te habrían de notar. No sabían ni tu nombre, ni era cierto tu destino, mas de Dios siempre el camino es el que hay que tomar, que nadie se nos asombre. Con los reglones torcidos, algunas veces más que eso, siempre son ciertos los versos con que escribe nuestra historia, en el de amores del medino. Llegaste para ser este barrio, vigía, la primera, la alegría, la que de amores y sueños pudieras siempre tener. Te quedaste, no te fuiste, en la orilla de Granada, júbilo en la barriada, que puso sus ojos en ti, y más amor no cubiste. Caridad, de mi faidín, de mi faidín, caridad, la del rojo carmesí, la de mujeres valientes que se calzan en un costal, la que nunca hubo miedo de alojarse a esas sus calles, tornando los sufrimientos en suspiro de piedad. Caridad, la del gemil, la que engalana las artes de teoremas perfectos, prendidos en los encajes del gran Álvaro Abril. Caridad, que en la treintena, transformando primavera en una ciudad que te acoge y te devuelve a tu barrio, aún si cabe más reina. Caridad de Santa Ángela, de la ciudad de Sevilla, donde llegan tus suspiros de aguas a tu alñil, y se devuelve, mechido, subiendo por el gemil. Caridad de las hermanas, que a tu dolor han negado, su don más bello y preciado, poderosa y intercesora, la reliquia de la Santa, andaluza y española. Madre de la caridad, relicario concebido, ayúdanos a abrazar las pobrezas de tus hijos con fiel cariño y bondad. Que tu rostro, Madre Nuestra, fiel reflejo de la gracia, nos conduzca para siempre al trono de Bajestad, que es tu hijo entre nosotros, Moreno de Caridad. Descubrimos el cambio. Gracias. Gracias. Granada, ahí tienes a tu madre. Caridad, aquí está con tus hijos, huérfano de tus encantos, con los que te amarte santo, no tienes a consolar. Podría anunciarse mejor esta jardinera hermandad, que con la grandeza de una madre engalanada como reina de los cielos y tierra, como doncella vestida del mismo sol y adornada con toda la riqueza de tierra mexicana. ¿Qué mejor anuncio para la caridad que la propia caridad? Esa que ha de urgirnos y que inexorablemente nos conduce hasta Dios. Desde esta noche, este populoso barrio y granada entera podrá mirar en los vidrios de los comercios y en las retinas de los que admiraron la contemple, la caridad de Dios bajo cáncer. Fijaos qué imagen más hermosa, condensada en una instantánea, en un suspiro, en un momento irrepetible, que el objetivo de nunca haber empezado se quedó para sí, y ahora comparte para que se haga nuevo y actual en cada uno de nosotros. Un cartel lleno de caridad, de María, de la luz de una candelería que aunque se antoja ya cansada del regreso, todavía irradia a los exlectores de las cuatro de la tarde, cuando la luz del sol competía por los brillos hechos plegaria de cada uno de los filios. Filios que resumen las devociones de un barrio, filios que huelen a Jairín y en Semana Santa, bosque de luminarias que hace aún más carguesil el rojo intenso de su palio. Palio que ya ha abordado de sueños, de anhelos y esperanzas de todos vosotros, hermanos avanzados. Con la técnica del esfuerzo y los hilos de la entrega de cada campaña solidaria, y de vuestras puertas siempre abiertas. Un palio valiente, que tras mostrarse a la nada, emprende ese largo camino de vuelta al barrio. Un barrio que la originidad entra ya a la madrugada de la mejor manera que sabe hacerlo. Con fe. Fe depositada en cada una de las cuentas de un rosario imaginario que va degradándose cuenta a cuenta en los dedos que Zúñiga ideara para ser testigo de la gracia que María destila. Cuántos ruegos en cada una de esas cuentas, en cada una de las flores que, compitiendo con las del primer edén, vuelven a mostrar lo más cercano al paraíso en la tierra. Nunca le faltó a la caridad la mejor de las flores, esa que superaba a la orquídea o a la rosa en fragancia y en bosura. La devoción sincera de aquel que, siendo hermanólogo, ante la puerta abierta, deposita la plegaria y sus rezos ante las plantas de una madre, siempre presta a escuchar, siempre dispuesta a derramar la gracia que brota del corazón de sus intensos. Todas esas flores también marchan a calamarte santo camino de la catedral, haciendo su particular estación de penitencia. En este cartel se fusiona el neobarroco que Ramón León imprimió a la sorfebrería de la magma altar a la Madre de Dios, con ese estilo historicista de finales del XIX que recorre los edificios de la Gran Vía. Una gran vía que se antoja en ese momento cuajada de inciensos y de notas flotando en los frescores que por el dar no bastan a la ciudad y la llenan de los intensos aromas de los salariales de la lámpara. Una calle que en este instante está cuajadísima de Semana Santa, en la que la figura regia e impasible de la que devolvió la fe de Jesucristo a estas nuestras tierras, parece querer colar su helada como un cine entre los flecos de un pario que cobija a una reina mayor que él, mientras el altivo almirante que lo ve descubridor de las Américas se inclina un punto más y cabe al paso de tan graciosa dama. Ha gastado el fotógrafo este instantáneo para el recuerdo ese unicio de la calle tan característico, tan gradaíno, tan nuestro, ese rumor de confluencia que no solo escucharemos en los días grandes de la pasión, sino que año tras año también cobrará ego cuando el amor de los amores sobre su blanca legión se adentra en los espacios que ocupara la antigua musulmana o cuando muriéndose tiembre la emperadía de los cielos cubra con su manto la pelaria de sus hijos. A esa algarabía de niños inquietos y globos de enio conquistiendo por elevarse más alto, se une la voz del capatán, que parece estar llamando a la derecha alante para que el veneno, el velero de los rojos aparezcos se emprenda a la travesía de vuelta con el mismo éxito con que arribó a las plantas mismas de su divina majestad. Zairín, que al Zairín regresa, cargado de todos los bienes y su larga estación de penitencia y se aleja mientras las retinas y los corazones quedan en chino de caridad. Si os fijáis bien, en la parte baja del cartel, a la izquierda, aparece retroiluminada la silueta de una bambalina que acaba de ser robada al aire. Cada vez más en nuestra vida cotidiana estamos dando más importancia al continente que al verdadero contenido de los recuerdos. No permitamos que la tecnología sustituya aquello que sólo nuestros sentidos pueden aprender. No permitamos que nuestros recuerdos queden encorsetados en apenas unos centímetros los que ocupan la pantalla. Disfrutemos nuestros pasos en la calle. Agustemos la memoria de nuestro interés y nuestro sentimiento y no llenemos de figas, tarjetas, agregadas de memoria que dejan atrás la esencia misma de aquello que está pasando. Quizá esos recuerdos a los que os emplazo sean menos exactos, menos nítidos, pero llevarán consigo algo que ningún objetivo, por muchos megapíxeles que tengan, podrá comunicar. La fe, la devoción sincera y la conciencia de que lo que pasa es que nuestra mirada es imagen de algo grande, tan grande como la majestad de un Dios que se los entrega y una más carcada de gracia. Ahí es donde radica la verdadera belleza de la que tanto alardeamos los cofrades. Dios te salve, caridad, se inicia devota pregada, mientras tu imagen vitalia de la entrega más perfecta camina con su hermandad. Llena de gracia pura, regresas cansada y plena de recorrer con tu pena tanto dolor y abargura, tanto cansancio y espera, tanto abandono silente, tanta mirada perdida, tantos pesares sufrientes. El Señor contigo está y por ti también conmigo, siendo junto a tu testigo de ese milagro sin par que es caminar a tu lado y nando mi alma de paz. Bendita entre las mujeres que con sus cuellos cansados bregan en las bodegas de tus navíos sin lado, bendita entre las que son despreciadas, humilladas, víctimas de desamor, maltratadas, deshonradas, que unidas a tu dolor alcanzarán su gracia. Bendito el que en tus entrañas fue tomándote morena, bendito el que se aponó en tu regajo de reina y bendito el que reposó a caña entre las hazañas, entregándonos su vida desde el huevo y la lanza. Santa María del Jairín, madre del moreno amado, ruega por todos nosotros de ti tan necesitados para que cuando llegue el fin de nuestros sueños mundanos podamos tener la dicha de contemplar con verdad el dultor de tu mirada y entregar también la vida en tu humana caridad. Ya solo me regalamos las gracias por hacerme partícipe de este anuncio tan hermoso, por permitir que mis torpes y apresionadas palabras haya resonado esta noche en esta iglesia, por haberme hecho sentir un lanzado más entre vosotros. Gracias de corazón a vosotros y a María. Porque en realidad es la primera que veo cuando se abren mis ojos a un nuevo día en ese retrato que hace justo un año pusisteis en mis manos. La que veo a mis sueños y la que me despide tras una jornada aboradora. La que hace que podamos vivir nuestra fe como verdaderos hijos de un mismo Padre que nos quiere con una locura tan generosa y tan amplia que jamás llegaremos a comprender. Que este canter sea el anuncio verdadero, sea el que de verdad nos prepare a una cuarema distinta, plena de auténtica conversión. Seguir el rasgo del Señor y dejar obviar por ese que en su nombre nos apacienda. Don Daniel, y usarla la voz de la experiencia. Solo una cosa más, permitidme la licencia. Fue algo que me ocurrió y que no puedo dejar de compartir con vosotros. A mi espera del día de Reyes estaban mis pensamientos inmersos en esta presentación cuando la vigilia se hizo sueño y el sueño se vino de vida. Y con una nitidez que aún tengo en la retina del subcociente vi a un niño que me decía insistentemente que se me vea bien la cara. Me desperté sobresaltado pensando que en la fotografía del cartel el rostro de la caridad era el centro porque no descalaba especialmente en el conjunto. Y ese niño más bien ángel que mi sueño yo soñé con sus sencillas palabras supo darme norte y fe. la mirada de la Virgen en el rostro de caridad había verse en reflejo en ese sutil espejo que refleja su hermandad. Cada uno de nosotros con su miseria sin miedo con su carga sin recelo con sus triunfos y sus sueños tendremos que ser el rostro que alide y los sufrimientos y que siempre en caridad. Si así somos no dudé que llegará ese gran día en que las penas vividas se trocarán solo el tiempo y al fin podremos altivos abrir el ferrojo que cierra los tiempos de sinsentidos de basílicas etéreas. En recuerdo y en memoria de los que ya se fueron se abrirá en la Cruz de Lagos el altavón de los restos y por fin el alenzado para Granada y su historia de par en par quedará las puertas de la misma gloria. ¡Aplausos! ¡Aplausos!